Bienvenido a la casa de ustedes, porque esto también es de todos los sanjaderinos. En primer lugar, bueno, agradecerles la presencia de los medios por estar en este momento, donde las chicas de hockey han pasado una instancia superior, y bueno, nosotros queríamos reconocerles su esfuerzo, su dedicación, espíritu deportivo, y también EMI, que ha pasado una instancia de ajedrez. La verdad que para nosotros nos pone muy contentos, yo les pido disculpas a nombre del Intendente, que tuvo que viajar de urgencia a Santa Fe, él no los puede recibir hoy, bueno, lo estamos recibiendo a la Intendencia, y le vamos a entregar unos pequeños presentes, que se ha encargado la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Deportes, de confeccionarlos para que ellos también tengan un recuerdo de este esfuerzo personal que han hecho. Lo dejo en el mundo. Bueno, como decía Silvio, la verdad muy contento de estar acá, que las chicas representen la San Javier, esta etapa provincial que han pasado, en los Santa Fe juega, que se están desarrollando desde principios de año. Bueno, las chicas sub-14 de hockey, han pasado la otra instancia, y Emilio Ceccellini, que ha pasado en ajedrez, en categoría sub-16. Así que bueno, les deseamos de la municipalidad la mayor de la suerte, y que pongan esfuerzo, y bueno, la mejor fuimos a representarnos, que acá tenemos a las chicas presentes, así que muy contentos de que estén acá. Bueno, unirme a las felicitaciones a las chicas, y desearles lo mejor en la próxima etapa. Esto es en el marco de los Santa Fe juega críticas, ajedrez y hockey. Exactamente, sí, en esta etapa lo que pasaron las chicas, fueron ajedrez y hockey. En otras etapas también se habían jugado, y bueno, lamentablemente otros equipos han quedado eliminados. Pero bueno, en este caso lo que fueron las chicas pudieron pasar, así que bueno, muy contentos de que nos estén representando a nivel provincial. Si podemos, lo podemos sumar a la profesora también para que nos explique antes de dónde están, a qué distancia están, porque no solamente van a participar en la fase representando a la ciudad, sino que ya en la región, ¿no? Sí, sí, les comento. Porque el hockey es una disciplina que se incorporó recientemente, que el Ministerio la incorporó, no sé si estoy equivocada, el año pasado o el anterior, a los Santa Fe juega. Por la cantidad de clubes y escuelas que lo practicaron a nivel nacional. Las chicas participaron el año pasado y llegaron hasta la etapa regional, y este año pudimos, con una de las categorías al menos, pasar a la provincial. A la distancia provincial. Sí. Y es importante decir, eso que ustedes contaban, más allá de que tengan la ropa de Bracán, están representando al conjunto de la... Sí, sí, porque en la etapa regional, que a nosotros nos tocó ir a las toscas, había un club representando al departamento San Javier, uno al general obligado y otro al de Vera. Se jugó un triangular y por suerte pudimos pasar nosotros, y lo mismo va a pasar en Santa Fe. Va a haber, creemos, un triangular representando un equipo a la región norte, a la región centro y a la región sur de Santa Fe. ¿Cuál es el rival de ustedes? No, todavía no, no, no sabemos. ¿No saben? No, todavía no tenemos esa información. ¿Cuántos partidos les quedan? Dos, dos, porque es un triangular, un equipo de cada región, y ahí el que gana pasaría a la etapa nacional. Nacional. Bueno. Según la experiencia que tienen, ¿cuál es la necesidad más importante que tienen las instituciones que desarrollan el hockey aquí en San Javier? No, sobre todo la protección, porque es uno de los deportes más riesgosos, que la bocha te toca y te deja el moretón, inclusive han pasado accidentes bastante graves, pero las chicas, sin miedo, ellas siguen, les gusta, así que vamos a ir para adelante. ¿Cómo está el equipo y qué posibilidades tienen en este encuentro, que no sabés cuál es el rival, pero qué posibilidades tienen? Yo creo que tenemos posibilidades, porque las chicas ya se conocen, vienen jugando juntas hace varios años, así que han aprendido a respetar cada una su posición, cada una su puesto, a no ir solamente corriendo detrás de la bocha todas juntas, saben que pueden jugar en equipo, que su compañera está atrás, que la apoya, y como son un grupo que vienen jugando varios años juntas, se conocen, se conoce la compañera. ¿Cuántos integran el equipo y cuáles eran los cambios? Son 10, son 10. Ahí juegan de 7, 6 jugadores de campo, más la arquera, y tienen 7 cambios. Comentanos de tu parte cómo es la experiencia con el tema del ajedrez, del cual poco se habla, poco se practica en la ciudad y tal vez en la provincia. Sí, no sé. ¿Ya te gustó la vida? Sí, ya sé mucho jugaba, pero no practico ni nada. ¿No practicas? Me anoté nomás, no. Me anoté y jugué y pasé. ¿Y te fue difícil? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Qué tiempo te duró más o menos la partida? ¿Te acordás? No. ¿Larga, corta, mediana? No, son cortas. ¿Eh? Son cortas todas. ¿Son cortas todas? Sí, cuando se alarga ponen reloj. ¿Y le toca jugar con gente de edad o más chico, más grande? No, más grande. ¿Cómo se vive de edad? ¿Sí? ¿Más grande? Sí. ¿Te sorprendieron en estrategia de lo demás? Sí, porque ellas tienen jugadas, así, practican, tienen profesores y todo. Pero habla muy bien de vos, porque lo resolviste naturalmente. Sí, no sé cómo, pero gané. Pero está. A ver, bueno, a las chicas me gustaría escuchar por ahí sus testimonios, charlar. La que como, al menos, para mí. La que como, vamos a hablar con Gina. ¿Eh? Una amiga. Tu experiencia, contarnos cuándo entrenan, cómo participan. No te va a rentar para mí. Sí, no, nosotras estamos practicando lunes y miércoles y viernes en la cancha de hockey con la profesora Ana y Andrés. Ya pasamos, ya estamos anotadas en la liga también, que jugamos contra Vera. Y ahora nos toca otra vez contra Vera. ¿Cuál es esta experiencia en este torneo en Santa Cruz Juega? Y estuvo buena. ¿Sí? Por lo menos es... ¿Difícil o privar? Sí, obvio. ¿Eh? A veces te cuesta ver. ¿Por qué el hockey y no otro deporte? Porque no me gusta otro deporte. Yo elijo el hockey. ¿Ya lo querías practicar de antes? Hace cinco años jugué al hockey. ¿Chicos, de antes de estar practicando la actividad, ya lo veías en televisión? ¿Te gustaba? No. ¿Sólo cuando empezaste a practicar? Sí, cuando empezaron las inscripciones, cuando recién se formaba el hockey acá. ¿Chicas, y ahora en el tema de los Juegos Olímpicos, fueron siguiendo los partidos de... Sí. ¿Me parece que vamos a ir pasando cacho de campo? No, yo no. ¿No? ¿Alguna de las que se han volado en el rato? La que está en el sillón del medio. ¿Qué? ¿Le gustan las leonas? Sí. ¿Se identifican con alguna de las leonas? No. No, yo no. A ver, ¿qué opinas de este deporte? Me gusta el hockey. ¿Te gusta el hockey, pero por qué? Porque... Las vi a las leonas y me empezó a gustar. ¿Te empezó a gustar? Y ahí... A pesar de lo que me golpean, pero me sigue gustando. ¿Qué es la alquila? Yo. 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 A ver, ¿qué significa ser alquila en este deporte? Sí, pero tenemos los... El traje que te cubre. La protección. La protección. ¿Por qué elegiste ser alquera? No eligió, lo mandaron. ¿Te mandaron o no? No, yo jugaba de defensa. ¿De defensa jugaba? Ajá. Y en Olimpiadas ser alquera porque todas las otras chicas ya están elegidas como defensora y... Mediacampista. Mediacampista, entonces. Fui alquera. ¿Qué tal? ¿Te viste suerte en el reto? ¿Hasta acá cerrado o no? Sí, fuimos a penales en las dos partidas. ¿A penales para él? ¡Qué fiesta, amigo! ¿Alguien más? ¿Eh? ¿Alguien más? Gracias, eh. ¿Eh? ¿No? ¿No? A ver, vamos a hacer... Vamos a jugar a la capitana. Un mensaje, un mensaje. Contenta, agradecida con la gente, la respuesta que ha tenido. No, no sé. ¿Qué hablamos? A ver, ¿qué es lo que más le gritan en la cancha? ¿Ven que a veces no hacen y tienen que hacer? Que defiendan. ¿Que defiendan? ¿Te cuesta más el inglés que atacan? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Quién es la goleadora? ¿Quién es la que más golea hace? Mi hermana. ¿Viendo las competencias que han tenido en la actuación del césped en San Javier, ¿es importante para el tipo de juegos que ustedes hacen? Sí. ¿Se puede jugar en el supermigado? No. ¿Por qué? ¿Usted ahora está practicando en sintético, no? No. ¿No? ¿Todavía no? ¿Pero van a jugar en sintético o en natural? No se sabe, 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 no se sabe qué sabe, en qué lugar, 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 en qué forma. No, no sé qué es eso. No, todavía no está definido. Sí, pero es importante que practiquen porque si jugamos en sintético, la cambie, es mucho más rápida. Sí, que nosotros estamos acostumbrados acá que por ahí se frena mucho los pozos, la huecha salta, y allá no, sí se jugarían sintéticos. ¿Y han practicado ustedes sintéticos? No, todavía no. El empresario Medera nos ofrece o les ofrece la cancha de cepes sintéticos para que practiquen si es necesario hacerlo. Hacerlo en eso, tienen la posibilidad de hacerlo. Yo ya estuve en contacto y ellos lo quería destacar porque ponen la cancha a disposición de las chicas si quieren hacerlo. Así que es una alegría también para ellos. Muy bien, aplausos. Y ahora le vamos a entregar unos presentes, le vamos a pedir a los papás que también colaboran, que se acerquen acá. Así lo vamos llamando y le vamos a entregar un diploma. Profesor, ¿te podés poner con nosotros acá y vos solo? Bueno, la Cellini y Emil, si por llegar a la etapa provincial de Santa Fe juega en la disciplina ajedrez, San Javier, 22 agosto de 2016, lleva la firma del secretario del corte y el intendente. Muy bien, un grande aplauso. Un aplauso para ella. Buenas tardes, Alexandra, por llegar a la etapa provincial de Santa Fe juega en la disciplina ajedrez, también lleva la secretaria. Bueno, felicitaciones. Para Carubini, Giorgina, también dice por la etapa de ajedrez. A ver, una de la nueva, Cera. Llegó a Cera. María. A ver, Florito, Gina. Paredes, Lorena. Está mal escrito. Felicitaciones. Us, no violencia, no está. Schneider, Micaela. Pase, Juliana. Pase, Juliana. María. Para Chelini y Sofía. Vurela Agostina. Para Vurela Natalí. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a los medios, muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones reiterándolas, y bueno, además desearles éxitos para la próxima etapa. Fue una producción de Gigacom.